Llegó desde muy lejos hasta el valle Compró una casa blanca junto al río, al pie de las montañas Cubiertas de rocío y perezosas, dormían las violetas En la ribera de chupos amarillos Plantó en aquel rincón un sauce y un ciprés Y en una sombra fresca un avellano En dos ribazos, lirios y azucenas Y en el patio naranjos, vistió con mil geranios los balcones Y en la puerta un rosal de rosas blancas Y se vistió su traje de domingo y se sentó a esperarla Pensaba que en cualquier momento ella llegaría Consultaba su reloj y sonreía Se fue borrando lentamente el sol en el sendero Y se durmió pensando en ella junto al fuego Pensaba que en cualquier momento Pensaba que en cualquier momento ella llegaría Consultaba su reloj y sonreía Se fue borrando lentamente el sol en el sendero Y se durmió pensando en ella junto al fuego Pasó la primavera y el verano Las lluvias del otoño y el invierno La nieve en las montañas Entró tímidamente y sin permiso El sol por las ventanas Crecía hierba buena en el camino Seguía en su rincón el sauce y el ciprés Y en esa sombra fresca el avellano En los ribazos lirios y azucenas Y en el patio naranjo Aromas de geranio en los balcones Y en la puerta el rosal de rosas nuevas Volvió a vestir su traje de domingo En cada primavera Pensaba que en cualquier momento Ella llegaría Consultaba su reloj y sonreía Se fue borrando lentamente el sol en el sendero Y envejeció pensando en ella Junto al fuego Pensando que en cualquier momento Ella llegaría Consultaba su reloj y sonreía Se fue borrando lentamente el sol en el sendero Y envejeció pensando en ella Junto al fuego Pensaba que en cualquier momento Ella llegaría Ella llegaría Ella llegaría Consultaba su reloj y sonreía Se fue borrando lentamente el sol en el sendero Y envejeció pensando en ella Junto al fuego Junto al fuego Muchas gracias Gracias